Ya no son las de antes, las arrugas han aparecido, sus manos ya son débiles y un rincón las aguarda. En el Día de las Madres los hijos suelen visitar a sus mamás, en la casa hogar Mariana Sayago, pero otras han tenido que familiarizarse con la palabra abandono. Tener una vida adentro, eso me llenaba de alegría a mí, pero yo decía, pero ¿cómo va a salir? Yo era chamaca, educada a la antigua, yo no sabía nada de la relación ni nada, entonces cuando me casé, pues yo pensaba que de veras los hijos los traía la cigüeña. Ya no tengo relación con ellos, no sé ni dónde viven. ¿Los extrañan? Claro, los quiero mucho, pero pues ellos no, son casados todos ya, pero ya no sé nada de ellos. El tiempo pasa y la memoria se ha desvanecido. El Alzheimer ha hecho de las suyas en esta señora. Es difícil que reconozca a sus familiares, pero hay quien día a día está con ella. Don Joaquín le ha escrito un poema para celebrar el Día de las Madres. Cuando me reporté, porque te llamaron, qué sorpresa, estabas ya en el lugar de nuestra cita. Cuando te vi, me viste, amor mío, te encontré, alegre con tus bellos ojos abiertos, sobre todo riéndote con esa bella sonrisa que todo el mundo y yo era tu máxima expresión. No sé cómo expresarlo, tengo de cuando la interné. Y todavía sigo llorando por la soledad, la ausencia de nuestra profesora en la casa. Aunque está aquí bien atendida, pero siempre la mujer que atendió a los hijos atendió a un servidor. Mi querida esposa, te sigo amando toda la vida, hasta que Dios quiera y nos permita estar juntos. Te quiero mucho y me orgullo. En el Día de las Madres, las abuelitas recibieron rosas, abrazos y besos, como una forma de gratitud y bondad para estas mujeres destinadas a dar vida. Hugo Garizurieta, RTV Más Noticias.